Khloe Kardashian está siendo criticada por hacerle un comentario sobre su apariencia a la hija pequeña de una de sus hermanas que muchos han considerado inapropiado. Las supuestas desatinadas palabras fueron dichas en un clip resurgido de la temporada 4 de The Kardashians, en el que se puede ver a la fundadora de Good American hablando con su sobrina de 5 años, Sturmy, la primogénita de Kylie Jenner y Travis Scott. La escena muestra a Khloe saludando a todos cuando llegan a la extravagante fiesta que ofreció por el quinto cumpleaños de su hija True el año pasado. Y mientras lo hace, en un breve momento, ella juega con el cabello de Sturmy mientras su sobrina está sentada en una estación de pintura. La hija de Kylie para la ocasión lleva puesto un vestido amarillo fluido y tiene algunos de sus risos naturales apartados de su rostro. Entonces, al verla, su tía exclama, Sturmy, ¿nunca te habías visto mejor? Y acto seguido sigue adelante con la fiesta. Sin embargo, aunque aparentemente la intención de la famosa era hacerle un cumplido a la hija de su hermana, tras ver el material, algunas personas han criticado y muy duramente a la estrella de la telerealidad por comentar la apariencia de una niña de tan solo 5 años, señalando cuán obsesionada con la imagen está la familia Kardashian. ¡Wow! ¿Por qué están programando a estas chicas para que solo sean validadas por su apariencia? ¿Nunca se vio mejor a los 6 años? ¿Qué diablos te pasa? Ha escrito una persona en un foro de Reddit. ¡Asqueroso! Ha señalado otra. Mientras que un tercero ha añadido que las Kardashian-Jenner son una familia desesperada. A estos pobres niños les va a costar mucho aceptarse y mi corazón está con ellos son algunos de los comentarios que han dicho otras personas. Al igual que su madre, tías y abuela, Sturmy ha estado en el ojo público desde que nació y a menudo es juzgada públicamente por su apariencia. Más recientemente, ella y su madre asistieron juntas a la Semana de la Moda de París, donde combinaron con una variedad de conjuntos. El dúo, por ejemplo, se destacó al lucir coordinadas en un desfile de modas de yaquemos. La mini-yo de Kylie y la fundadora de Kylie Cosmetics también asistieron al desfile de Valentino unos días antes, donde sorprendieron a todos con otro look a juego. En ambas ocasiones, los atuendos de Sturmy imitaban a los de su madre, solo que eran una versión apropiada para su edad. El asunto es que mientras algunos encontraron el que Kylie y su hija vestieran igual como algo adorable, el gesto también ha llevado a muchos a criticar a toda la familia Kardashian-Jenner. Esto por aparentemente vivir obsesionadas con la apariencia y programar a sus miembros más jóvenes para que solo sean validadas por su aspecto.